Hola Andrés, hola Perú, estamos por fin en Los Ángeles, California y desde aquí empezaremos a transmitir entrevistas, festivales de cine y muchos eventos más, así que estén atentos. Y ahora quiero presentarles a una persona que no solo es un grande y un profesional en todo lo que hace. El nombre de él es Peter Lee Thomas y van a conocer un poco más de su historia y quién es en el cine americano. Quiero que me ayuden a trabajar en el futuro. Vamos a llegar al punto, quiero que todos, muchas gracias por todo eso. Estoy muy feliz, me hace muy feliz que estás confiando en las cosas que hago. Pero quiero que te digales cómo empezaste All Your Korea y quién eres, quién eres Peter Lee Thomas. Yo trabajé como un coreógrafo de martial arts, un coordinador de lucha, y también vine de un background en estuntes. Para las personas en Perú, no saben mucho sobre estuntes. ¿Qué es un estunt? Sí. Bueno, un estunt es alguien que normalmente hace la mayoría de las actividades en los filmes. Yo diría que alrededor de 80% de las actividades que un actor hace es muy peligrosa, como motocross, o horsebackriding, luchando, usando la weaponry, high falls, estirando en el fuego, estirando en el fuego, estirando en las ventas, estirando en el coche, todo ese tipo de cosas que el actor no puede hacer, muchas veces no. En el pasado, eso es lo que hice. En el momento en que no hago estuntes ni más. Estoy más detrás de la cámara cuando se trata de coordinar y hacer la coreografía para el diseño de la actividad. Nos reunimos con los actores y trabajamos con ellos en prácticamente todos los habilidades que corresponde a la escritura y a sus necesidades. ¿Cómo se hace que un actor se prepara para un nuevo filme? Yo diría que al menos sería tres meses, al menos. Yo he estado en sets donde he tenido que entrenar un actor por una semana o dos semanas, y en mi opinión, no es suficiente. Sin embargo, otros actores son muy seriosos sobre su habilidad, y van de seis meses a un año antes de la escritura para preparar para un filme, como Keanu Reeves. Entonces, dime, ¿cuáles son los actores que trabajaste con ellos? Bueno, más recientemente, yo trabajé en un filme llamado Assassin's Creed. Yo trabajé como consultor en desarrollar la acción para algunas de las luchas que usaron. Y yo trabajé con un hombre llamado David Carradine, que estaba en el filme Kill Bill. Y yo lo daba antes de lo que pasó. Y ahora, ¿currentemente? Ya, ahora estoy trabajando con Halle Berry en el momento para un proyecto que ella y yo. Yo sé que usted dijo esto a mí antes, que no puedes realmente dejarlo. No, 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 no. Pero, tienes que promisar que una vez que nos va a dar la primera entrevista. Estoy muy feliz que tengo la oportunidad de entrenar con usted en el clima. Y es muy difícil, pero estoy llegando y probablemente un día, voy a decidir entrenar como tú entrené aquí. Ya. Gracias muy mucho, Pete, por compartir con nosotros todo, y por ser una inspiración para muchos, como yo. Como yo, que ya empezó aquí. Y ha sido difícil, y ya sabes, he estado en este proceso de transformación ya. Muy bien, pero no tan rápido. Sé que mencionaste que estás interesado en aprender cómo algunas de estas actores y actores están preparando para el club, así que voy a llevarlo a hacer un ejercicio. No te preocupes. Él siempre me saca con mi lengua. Pero, tú ves, tenemos que tomar, ¿cómo se dice? La oportunidad. La oportunidad. La oportunidad que te da la vida. Así que estoy listo. Estoy listo. Voy a ir listo. Vamos a hacerlo. Voy a ir, voy a ir. 48 horas. Ya se escucha. Lo vemos luego. Voy a estar, lo vemos. Lo vemos luego. Porός muertos. Gracias por ver el video.